Ahora el disco, ¿no? Lo que guste, lo que toca Por el camino me voy Tengo apuro en llegar, no, no Tan poco tiempo para detenerme Solo quiero rodar Voy con el viento detrás Que va empujándome a andar Porque tan solo soy un barilete Que con la tarde se va Y voy porque soy sombra y soy luz Porque soy tierra y soy mar Porque soy grito que habrá de escucharse O más allá o más acá Y porque el sol parece lluvia Y el trigo verde gira azul Tengo una planta y un perro azul Siempre la riego y le doy luz Vamos juntos bajo las estrellas Donde ya no hay multitud Y voy porque no puedo volver Y voy porque así puedo cantar Porque mis ojos eran de la tierra Y mi alma se ha desfumado Porque el sol parece lluvia Y el trigo verde gira azul El sol parece lluvia Y el trigo verde gira azul Y el sol está clínico ¡Subt océano! La tuzada ¡Gracias!